Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy resultó caótico transitar por varias calles, por puentes y también por rutas del interior de la provincia. Esto a la luz de una protesta que en el orden nacional se ha desarrollado y han llevado adelante trabajadores de la CTA y que aquí también en Tucumán han adherido por parte de la corriente clasista y combativa. Cortaron, por ejemplo, el puente Lucas Córdoba que une nuestra ciudad capital con la zona oeste, además de otros puntos de nuestra ciudad y del interior de la provincia, en rechazo a la política económica que están llevando adelante tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Y también hablaremos de deportes. Vamos a hablar de los refuerzos que llegan al club atlético Tucumán. Mauricio Pablo Rosales es el nuevo refuerzo de Cano. El chino llegó ya para reforzar al equipo de Juan Manuel Asconzábal, que quedó sin Nicolás Romat, transferido, como ustedes recuerdan, recientemente a Huracán. Con el desarrollo de estos y otros temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Gracias.